Por aquel tiempo, los que pudieron evitar la abrupta y negra muerte ya habían llegado a sus casas, a salvo al fin del mar y la guerra. Pero a él le retiene la ninfa. Para empezar, el espectáculo duraba dos horas y media en Mérida. Mérida es un sitio enorme, caben tres mil personas. Tres mil personas en un sitio que ya de por sí es una escenografía, que son las ruinas del teatro, que no son tales ruinas, está muy hecho. Es una belleza el sitio y entonces hacer un espectáculo allí exige una adaptación a todo eso, a todo ese espacio, a la actitud de la gente. Luego ya el espectáculo lo he traído a un sitio cerrado, que no es el aire libre, que son escenarios, que son teatros como el Alcázar de Madrid. O el teatro del canal, o este teatro con Dal, y eso exige una adaptación, primero en la duración, tenía antes un descanso, ahora no tiene descanso. Y también hay otra cosa, que cuando lo ruedas el espectáculo, vas cambiando cosas, la gente te pide otras cosas y tú lo vas captando, te pide, hay improvisaciones, hay más humor, está más hecho, más fresco, más suelto. Esa es la evolución más básica. Pero la amarga flecha se clavó en su garganta. La punta de bronce salió por atrás. El público participa de una manera muy activa, aunque en silencio. Decía el gran autor dramático y teórico del teatro, Bertolt Brecht, que ahora ya no se le cita tanto ni se le conoce, pero hace unos años era el papa. Pues decía una cosa muy interesante que se puede experimentar de manera práctica, que el público tiene la función activa en el teatro. Que uno dice, coño, ¿cómo es esto? El que se mueve, el que hace, el que ejecuta la acción, el que desarrolla toda esa actividad teatral es el actor y el público es el elemento pasivo. No, Bertolt Brecht decía que el público era el elemento activo, que un buen público hacía que el actor actuara de acuerdo con sus requerimientos silenciosos del patio de Gutárez. Por aquí, por la letilla derecha, y se clava hasta el fondo el hoz. ¿Sabes cuál es el mayor riesgo? El que venga o no venga la gente. Ese es el punto decisivo en el teatro. Cuando se llena el teatro, los actores viven ahí en una nube, vivimos una experiencia fascinante y que nos lleva, una cosa que nos lleva. Y el riesgo es que, bueno, es un texto también complicado, ¿no? Hacer a la gente que venga a ver la odisea, hay mucha gente que dice, uff, la odisea, un monólogo, hostias, esto va a ser muy jodido y tal. Pero yo estoy seguro que si vienen verán que es un show, que es divertido, que hay música en directo, van a estar tan divertidos y pasándoselo tan bien como si estuvieran viendo un show cómico en el que no paran de reír desde el principio hasta el final. Pero además, al mismo tiempo, se llevan a casa un buen texto, la escenificación de un buen relato, de un gran clásico de la literatura. En fin, al lado del padre cubierto en el trono de fungido bronce, se los cargaron a todos.